Rosana, buenas noches. En materia tecnológica, el año 2016 fue marcado por el auge de la inteligencia artificial. Las redes sociales y los primeros pasos de la realidad aumentada a escala global, los robots y también los asistentes virtuales, son algunas de las cosas que podemos mencionarles. Pero, ¿qué nos depara para 2017? Según la consultora internacional, empresas de todo el mundo gastarán 3.5 billones en tecnología de la información y la comunicación durante este año. Se espera mayor inversión global en software y en servicios informáticos. Hoy les presento cuáles son, según los especialistas, las tendencias tecnológicas que marcarán 2017, divididas en inteligencia digital y redes. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático crecerían extendiéndose a cada servicio, objeto o aplicación que funcione con tecnología. El aprendizaje automático puede aplicarse a la banca para gestionar transacciones en tiempo real, predecir modelos y hasta fraudes. Las nuevas cosas inteligentes son robots, drones y vehículos autónomos. La realidad virtual y aumentada, pues la forma en que interactuamos se ha visto modificada, permite mezclar el mundo real y el mundo virtual de manera sorprendente. Los gemelos digitales es la representación virtual de un producto, tecnología que puede usarse para analizar y simular situaciones reales. Sistemas convencionales, que pueden variar desde informales hasta textos bidireccionales o conversaciones de voz sencillas e interacciones complejas, como testimonios orales de testigos en delitos, plataformas de tecnología digital. Cada empresa tendría una combinación de plataformas, sistemas de información, experiencia de clientes, análisis de inteligencia, internet y ecosistemas empresariales.